Hola almas preciosas, me han hecho una pregunta muy interesante y quería compartirla con vosotros. Me preguntaban que cómo hago para llevar bien la ingratitud. Esto es un concepto muy interesante, porque la ingratitud es algo que no te afecta si viene desde afuera y no viene desde adentro. Es decir, cuando tú haces todo lo que nace de tu corazón y haces lo mejor que hay de ti, por el simple hecho de que puedes dar lo mejor de ti al mundo, a los demás, la respuesta de los demás es lo de menos. Es decir, si los demás son ingratos o gratos, no es algo que a ti te corresponda. A ti lo que te corresponde es hacer todo lo que te nace de tu corazón. Y os puedo contar tantas experiencias. Cuando trabajaba en las residencias de ancianos, pues había, haciendo terapias allí con ellos, había personas que se negaban rotundamente y eran como algo, un aprendizaje muy grande. Porque no importa cómo estas personas respondan a tu amor. Si sientes esa capacidad y la llevas dentro de hacer de tu corazón algo grande, de dar lo mejor de ti, de dar siempre todo lo que hay en tu corazón, en tu interior, de dar el regalo de tu presencia allá donde vayas y ofrecer lo mejor que haya en ti. Nunca sabes tampoco hasta qué punto llega eso a otros. Cuando vas hacia el mundo con todo tu amor, en lo que haces y con todo el entusiasmo, no importa si te siguen o no, no importa si van contigo. Tú estás haciendo todo lo que te están haciendo de dentro, eso es lo más grande que puede haber. olvidemos si los demás les parece bien o les parece mal o nos dan las gracias o no nos dan las gracias. Nos la estamos dando nosotros al hacer lo que amamos y con todo nuestro corazón. No importa el resultado, no importa el resto. Importa que uno florece cuando abre los brazos y cuando ama. Te abrazo.